David Daois, Uriarte se encuentra aquí en Berrondo en una reunión con productores aquí de esta zona sur del departamento de Florida. ¿De qué se trata este encuentro? Bueno, este encuentro fue solicitado por los propios vecinos, digamos, porque obviamente hay nerviosismo con respecto a algunas medidas que he tenido que tomar la OCE, con respecto, como ustedes saben, a los problemas de contaminación que tenemos en la cuenca del río Santa Lucía y que en particular afectaron la calidad de la producción de agua en el área metropolitana. Y por el otro lado, también algunos de los temas que tienen que ver con la inundación que eventualmente puede darse por la elevación de la presa de Paso Serena. Claro, la elevación de la presa es una de las principales preocupaciones, teniendo en cuenta que sería histórica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso estaba previsto desde que se hizo la represa, ¿no? Ajá. Inclusive el nivel de expropiación tomó en cuenta la futura elevación de la presa. Pero bueno, todavía falta bastante para discutir sobre cómo se va a terminar ese proyecto. El principal aspecto pasa en este momento tal vez por los problemas de contaminación que se han planteado. Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Y en ese orden hay medidas ya...? Bueno, hay medidas que ya están determinadas por la Dinama y por el Ministerio de Bien, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre las cuales nosotros, por supuesto hemos participado, pero no tenemos otra opción que acatarlas. ¿Se sabe cuándo va a ser la elevación del agua? Bueno, sí, lo máximo que va a ser de dos metros y medio. Con lo cual nosotros calculamos que es una franja perimetral de aproximadamente 150 o 200 metros de profundidad. Gracias.